El toma pastillas pa' ser feliz, en realidad, no le hacen bien. Ella consume lo mismo al fin, y en verdad, no le hace mal. Se conocieron en la estación del mar, cuando tenían tantas ganas de andar. Y poco a poco, algo se le estrizó. Una esperanza muere sin más, sin más. Cada mañana toma su rabotría, su alprazolam, su agua de bar. Ella presiente que algo anda mal, no puede ser tanto escapar. Se despidieron en el silencio astral, cuando tenían ganas de vivir más. Y poco a poco, algo se iluminó. Una esperanza te hace mortal. La esperanza te hace mortal. La esperanza te hace mortal. No. No. Sab short, no mejorpark. Gracias.